Nazarre de Letosa Conde, sí. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez en cabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? Siente todo el mundo. Siente todo el mundo. ¡Azuela! ¡Azuela todo el mundo! ¡Yéste, se opuga! ¡Azuela! ¡Azuela todo el mundo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cierto! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.